Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de LA Times en Español? Bueno, y en esta ocasión tengo a un par de invitados muy especiales que llegan desde Miami, que seguramente ustedes ya podrán, han podido ver en Telemundo, del programa de titulares y más. Y bueno, sin ya ni mucho preámbulo, les doy la bienvenida a Karim Endiburú. Gracias. Ana Yurka, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir en esta tarde. No, gracias por invitarnos y por regalarnos agüita. Aquí sí hay presupuesto. Sí, sí, no, y se pueden llevar al vaso también. A nosotros no va a haber, nosotros la tenemos ahí, pero sin nada. Nomás puro lujito, ¿no? Este sí tiene. Son para el siguiente invitado. Oye, ya, no, gracias por la invitación a ti, a LA Times, estamos muy contentos. La verdad que Los Ángeles es como nuestra segunda casa. Siempre que tenemos un tiempito nos escapamos para acá. Hace promoción, a platicar con los aficionados, con la gente que siempre ve titulares y más. Le encantan los deportes, le encanta el entretenimiento, y pues por eso siempre tenemos aquí nuestro corazón en Los Ángeles. Y quería, pues, primero que nada, felicitarlos. 15 años el show está al aire y es el número uno en materia deportiva, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque es difícil ahora con todo esto de las redes sociales. Entonces la competencia es muy dura, ¿no? No, la verdad que la gente se ha portado súper bien con nosotros, nos ha respondido a todas las cosas que hacemos. Yo personalmente solo llevo, ¿qué? Tres años. Tres años. En el show de lunes a viernes, antes así el del fin de semana. Karim lleva ahí desde que inició, es parte del inventario de Telemundo. Esa es la escenografía. Llevo a parte de ahí. Acaba el programa y me guardan. Entonces, no sé, el aguante de él, la verdad, pero la gente siempre nos dice en redes sociales lo que les gusta, lo que no les gusta, y nosotros tratamos de escucharlos mucho. De hecho, por eso estamos aquí en Los Ángeles, porque es uno de los mercados que más nos ven, y queremos decirles, hey, los estamos escuchando, y queremos saludarlos también. Y, Ana, sabemos que tú, pues, empezaste lógicamente en Honduras, ¿no? ¿Cómo ha sido eso diferente, esa transición de allá para acá? Uf, súper, súper diferente. Creo que yo aprendí mucho en mi país, porque los recursos no son igual que acá. Entonces, eso me sirvió para venir a toparme con personajes como Karim, que no sabes nunca lo que vas a esperar. Pero aquí es otro mundo, obviamente, y ahora que están más las redes sociales tan fuertes, es cada vez más retante. Y, Karim, a ti te hemos visto en diferentes facetas, ¿no? Me refiero a ritmo deportivo, pero ya haciendo mis revisiones, ¿sabes? Mis revisiones periodísticas. Eras actor. Sí, también. Con razón, siempre montas un show, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de esa faceta tuya. Pues, es que, como todo, yo empecé desde muy chavo en México, y quería ser actor, quería hacer películas de acción, tipo Bruce Willis, tipo Estalón. Y saltar, todavía la tengo pendiente. Hay una escena que quiero saltar de lado, con dos pistolas 9 milímetros disparando en el aire, lleno de sangre, así, y caer, ¿no? Pobrecito. ¿Cómo se llama la película? No sé, todavía no tengo título, pero se la voy a... En los sueños de Karim. Se la voy a copiar a Bruce Willis. Y desde ahí quise hacer rock, o sea, uno se imagina cosas, ¿no? Y como dice el chicharito... Imagínense cosas. Entonces, trabajé en un parque de diversiones, y empecé a actuar ahí. Y eso me llevó a la televisión de manera orgánica, y de muchas cosas. Me dio una escuela muy importante. ¿Trabajaba con Caico? Actuando con gente en vivo. ¿Con la ballena? Con la ballena de Freewheel, y con animales, y con todo eso. Pero todo eso me sirvió para muchas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se dio entonces ese salto a los deportes? De la ballena al balón. ¿Cómo fue de la ballena a los deportes? Porque grababan muchas cosas en el parque de diversiones, como en Disney o en Universal Studios. Van y graban todo el tiempo. Entonces, necesitaban mucha gente, muchas veces, de nuestros servicios ahí como de... Ponte ahí de árbol número uno, de fondo. Árbol número tres. Te mueves así. Y esas cosas te van conectando con gente, y no sé qué. Después me invitaron a hacer castings, y los castings, tú sabes, se van quedando con tus datos, y te llaman, y oye, vete, tengo una audición para tal programa. Y ya entré en la televisión en México, entré en Azteca, y estuve ahí un par de años, hasta que salió la oportunidad de venir a Telemundo, porque apenas estaba en planes de inaugurar un canal. Y ahí empezaste con las fiestas. ¡Eh! 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 Que era un universo, ¿no? Ha sido parte de todo, está ligado con todo. Ya cambiando un poquito así de tema, pues, a lo que sabemos, y lo que nos gusta hacer, que es lo deportivo. Quería primero iniciar contigo, Karim. Siempre la misma preguntadera, ¿no? Si realmente se beneficia la selección mexicana de un torneo como la Copa Oro, y ahora que está jugando la Liga de Naciones. En tu parecer, creo que realmente necesita México este tipo de torneos, o irse, qué sé yo, a una Copa América, buscar la Copa América. Sí, pero es una pregunta muy válida que la hemos hecho en el programa, incluso nosotros a las redes sociales del show, y nosotros. ¿Qué manera de perder el tiempo, muchas veces de la Federación Mexicana de Fútbol, al hacer este tipo de partidos moleros en los Estados Unidos, solo porque la afición, la raza, nuestra raza, nuestra audiencia es muy fiel, llena los estadios aquí, 50 mil, 60 mil entradas para ver México contra Irlanda B o C, y entonces... Y ahí están. Y ahí están todos fieles a la ocasión. Sí, de vez en cuando viene bien aquí en Estados Unidos, siempre empiezan a Estados Unidos, o a un buen equipo como un Colombia, un Argentina, ¿no? Y ahí eso te sirve. Pero la mayoría de los años han sido partidos ahí medio moleros. Y esta Copa Liga de las Naciones, que la están copiando el molde de Europa, en Europa también el otro día hubo un partido molerísimo, Bélgica contra San Marino, le metió nueve goles, y es un partido molero, pero bueno, calificaron a la Eurocopa, y ya en la Eurocopa va a haber un nivel impresionante. ¿A qué vas a calificar después de la Liga de las Naciones? Nada. Nosotros estábamos muy bien en la Copa América, excelente en Copa América y en Copa Libertadores. Ahí México evolucionó, se dio a conocer, jugadores se dieron a notar, entrenadores mexicanos se dieron a conocer, y ahora, ¿qué? No tenemos nada, nada más. Y más que dicen que no quieren estar tampoco en la selección, ¿no? Exactamente, entonces ahora, entonces todo un negocio, yo entiendo, la vida, todo es un negocio, y hay que pagar cuentas, y todo el mundo genera dinero. La selección mexicana es una de las selecciones que más genera dinero en el mundo, ¿no? Y yo entiendo, es parte del negocio, pero también buscar en lo deportivo para crecimiento. Bueno, y a Honduras, ¿a Honduras de qué manera sería? Ahora, en Honduras ya a esas selecciones sí les sirve mucho. Por dar un ejemplo, antes de que empezara todo este rollo de que ahora va a importar mucho el ranking FIFA, Honduras estuvo, Honduras, Panamá incluso también, estuvieron un año sin director técnico, un año entero es perdido, y ahora van a esta Liga de Naciones que tal vez, y la competencia para ellos están también bajo nivel, pero por lo menos les ayuda para tomar ritmo. Yo siempre, nosotros nos burlamos de la Copa Oro y le decimos a la Copa Choro porque es lo mismo, pero mi país, en el caso de mi país, mi país no la gana desde 1985, o sea, yo ni, o sea, estaba naciendo yo apenas. Entonces, para países como Honduras, Guatemala que apenas está agarrando, y el Salvador podría decir que, bueno, sirve para que tenga un poco de ritmo, pero a la hora, a la hora, el nivel de la competencia es muy bajo y sigue siendo mediocre. La Copa Oro yo sí entiendo que tiene que existir, porque es la zona de la zona y eso. La Liga de Naciones, que eran las fechas FIFA que están contadas, ahora Argentina jugando contra selecciones de alto nivel, o sea, todo el mundo buscando amistosos que se puedan, porque también Europa está ocupada, pero hay partidos amistosos, ¿no? Argentina jugó con Ecuador y aunque son de la zona, jugaron fuera de Argentina, fuera de Ecuador, eso te ayuda, no sé qué, pero no, México tuvo que ir a Bermuda, a Bermuda. ¿Qué te puedo decir? Fueron en la playa, pero no sé. Ahora, eso ha sido un partido de cocos. Coco contra Coco. Y ya, pues, siguiendo con lo de la selección mexicana, ahora la FIFA acaba de lanzar esta campaña, ¿no? Para eliminar el bendito grupo. Sí, buenísimo, me encantó la que empieza Memo, Ochoa. ¿Cuál crees tú que será la solución de eso? ¿Tú crees que la gente realmente responderá? Porque ya no es la primera vez, pero no es la primera vez que se hace, pero ahora la cosa va en serio, o sea, el mundial ya está en peligro. Por primera vez, aquí ya no tiene, o sea, no sería culpa ni de la federación por mandar cacherules a un torneo, que fue la última vez que México se perdió un mundial, por mandar cacherules, sub-23, y no fuimos al mundial de Italia 90. Y es la última vez que México no fue un mundial. Aquí ya no va a ser problema de la federación, ni de los futbolistas, ni del chicharito, ni de nadie que le echen la culpa. Es culpa de los que están en las tribunas, de la sociedad, de los aficionados. Yo mil veces he ido al estadio y he hecho el ¡Ey! Y grito el amigo de Mickey Mouse. Pero, ya, o sea, como chiste, pues sí ya lo hice una vez en mi vida, y está, estuvo chistoso. Pero hay que hacer conciencia de todo el mensaje que hay detrás fondo de la palabra. Y aunque digas, ¿ah, qué exagerados? Bueno, son las reglas. Si yo digo, ¿qué exagerados en el aeropuerto me revisan todo? Son las reglas. ¿Qué hago? ¿Me voy a pasar a la fuerza? ¿Me van a bajar del avión o algo? Si ya hay reglas, hay que cumplirlas. Y el grito hay que eliminarlo y hay que gritar otra cosa. Pueden gritar otra cosa. No le están diciendo a la afición, no grites, no te muevas, ¿no? Nada más no grites esa palabra. Entonces, proponle, se lee titulares y más. Algo así, ¿no? Elite Times en español. Claro, que griten, ¡eh, México! Pues trataron, con lo de México trataron. Funcionó en Rusia, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Cuando ya les dijeron, hey, ese es el primer aviso, el segundo aviso, y cuando estuvieron, dile, que dile, que dile. La gente a la hora, a la hora, quiere a la selección. Si ve que de verdad va a haber una consecuencia fuerte, van a dejar de decirlo. Cambiando también ahora lo de la MLS, que estamos justo en los play-offs. Lógicamente, tenemos el equipo de los de LAFC, el Galaxy, dos equipos que se han enfrentado durante la temporada. Y golazo, siempre hay lluvia de goles ahí. No, se ha vuelto todo un clásico en tan poco tiempo. ¿Quién creen ustedes que pasará más lejos? ¿El Galaxy o el LAFC en los play-offs? Pues mira, todo depende de quién defienda mejor, porque armados, de mitad de cancha para arriba, los dos están muy bien. Jonathan le está dando una solidez a la media del Galaxy muy bien, y arriba, ni se diga, Antuna y Zlatan están conectadísimos. Y el LAFC también. Con que no le dejen toda la chamba a Carlos Vela, o sea, el LAFC podría llegar un poquito más lejos. David Beckham está tratando de... Mi brother. Lo tengo aquí en Speed Dial. Pues llámale. David Dial. Eso es un FaceTime. Sí, pues si se puede, vámonos. No, pero ya en serio, está iniciando, está tratando de llevar a este equipo, la cual ha encontrado muchos problemas, le ha causado tanto el Inter Miami, que sí se va a llamar el equipo. Pues me imagino que están súper emocionados porque lo van a tener ahí mismo, ¿no? Sí, la idea es apoyar al equipo de la ciudad donde nos ha tocado radicar en los últimos años. Yo creo que las intenciones de David Beckham al final del día, todos sabemos, van a ser muy buenas. O sea, ¿quién no quiere promover fútbol desde niveles de escuela infantil hasta un equipo profesional de una ciudad? Todo el mundo quisiera eso y empaparte como sociedad de la ciudad, como acá ahora ya tienen dos equipos, pues todo el mundo se ha metido de lleno y mira las gradas, las taquillas, llenísimas. O sea, ojalá y no le pongan más piedritas en el zapato a David y pueda atraer a los jugadores que quiera atraer y que la liga lo deje. Y el tipo es exitoso, o sea, todo lo que ha hecho ha traído éxito, pero yo sí tengo mucha curiosidad porque no es que quiera hablar mal de la gente de Miami, pero siento que no son aficionados tan fuertes. Hardcore. Lo ves, por darte un ejemplo, cuando el Miami Heat le estaba yendo súper bien al estadio de América del Norte, ahí sí, pero después le empezó a ir mal, No, ¿se fue Lebrón? Nadie. Igual los Marlins, yo creo que nunca he visto ese estadio lleno. Ni lo verás. Y ves que llegan, por darte un ejemplo, a jugar los Yankees o llegan los Red Sox y hay más fans de los Red Sox o de los Yankees que del mismo Miami. Los Miami Dolphins sí tienen buenos fans, pero... Pero es porque es NFL. Pero ¿dónde está Miami Dolphins? Sí, que yo no entiendo por qué dicen fins up, si siempre están down, ¿verdad? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.